Hola a todos, mi nombre es David Flores y les doy la bienvenida a un nuevo video de Rayados al Día. El equipo de Rayados de Expansión empató sin goles en el estado de Jalisco frente a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la jornada 12 de la Liga de Expansión y con esto el equipo aliazol suma su octavo partido sin ganar y su quinto empate consecutivo. Actualmente los de Héctor Becerra se encuentran en la posición 11 con 15 puntos. El día de mañana la selección mexicana disputará un encuentro de eliminatorios de Copa del Mundo frente a Estados Unidos en donde tendremos a Rayados convocados. Los nombres de César Montes, Héctor Moreno, Erika Aguirre, Luis Romo y Jesús Gallardo son los que estarán convocados para el tricolor y podrán ver minutos el día de mañana. También había estado convocado Rodolfo Pizarro, sin embargo después de que se confirmó el desgarro que sufrió en el clásico regio se dio de baja de la convocatoria y además se informó que Pizarro estará cuatro semanas fuera. Recuerden que este próximo sábado 26 de marzo Rayados va a disputar un encuentro amistoso en contra de las Águilas de la América en Austin, Texas, para que la gente que tiene planeado asistir y aún no compra sus boletos se prepare con tiempo. El próximo partido de Rayados será el domingo 27 de marzo en la jornada 13 en donde se recibirá el Santos Laguna en el Barrial a las 10 de la mañana. Rayados se informó que quienes cuenten con marbete vigente para el estacionamiento del estadio BVVA podrán hacer uso del mismo en los conciertos de Coldplay el próximo viernes 25 de marzo y el sábado 26 de marzo. Quienes no cuenten con este deberán usar el estacionamiento o los estacionamientos en los alrededores. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Zona Rayada y seguirnos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok para que estés pendiente de todo el contenido diario sobre Rayados. ¡Gracias!